La gente que se sigue y se sigue sumando, qué maravilla que estén conectados con nosotros a través de Arroba Merida Vanessa. Enrique, buenos días, bienvenido a Marte. Buenos días, ¿cómo estás, Vanessa? Gracias por la invitación. Bien, muy bien, gracias a Dios. Cuéntame, cuéntame qué está pasando, qué está haciendo Enrique Gandica en este momento, junto con el Mavet, creo. Con el Mavet, sí. Expuse en diciembre una retrospectiva y parte de mi nuevo trabajo. Y esta exposición pues también la viene con una serie de murales que he hecho por la zona y por toda la ciudad. Que se va a desmontar ahorita el 4 de febrero, entonces queremos hacer algo especial. Vamos a hacer como una especie de show y de subasta también para... Oye, qué bien, qué bien, qué bien. Aprovechen para que puedan tener en su casa una de estas obras que son maravillosas. Yo tengo mi casa una. Gracias. Tengo una bellísima de la Plaza Los Mangos que Enrique me regaló supo en el 2016, 17. Fue hace rato. Fue hace rato, fue hace rato, sí, y fue realmente una actividad muy interesante. Y pues bueno, nada, he visto que has hecho murales en lo que es el casco histórico. Sí. Mejor dicho, es el casco histórico, pero debería ser una zona absolutamente turística, absolutamente conservada. Y de las pocas personas que están trabajando en que eso se usa, eres tú. Por iniciativa propia, además. Sí, gracias. Bueno, inicié, como dices tú, por iniciativa propia, pero me junté con la gente de Corpo Antes que estaban reparando algunas cosas ahí en el lugar y aproveché pues y empecé a trabajar con ellos y trabajé unos meses y hice varios murales por la ciudad. Ok. Pero me enfoqué, sí, en la parte del centro porque es la parte histórica, ¿no? Más que todo. Exactamente. Además, fíjate que, por ejemplo, tenemos una cuesta de Filisco que es preciosa, que es una calle, es la única calle empedrada que tenemos en la ciudad, que tiene una carga histórica importantísima y que debería ser una tacita de plata, que no debería darnos miedo de ir hasta allá. Sí, está muy descuidado. Está descuidado. Uno entiende que el centro se volvió un área absolutamente comercial, que son pocas las viviendas, sin embargo, en esa zona hay gente buena, hay gente que no lo es tanto, pero la mayoría de gente buena, gente trabajadora, gente echada para adelante, estás tú, que eres vecino de la zona, está Ana Berta, Ana Berta López, el ojo memorioso, hay mucha gente linda, están esas edificaciones espectaculares, el edificio nacional es un patrimonio. La profesora Belkis habla de Palacio Nacional y, bueno, hay discusiones históricas que finalmente lo que tienen que es llamarnos a la reflexión, Enrique, y que digamos, mira, ya va, eso lo tenemos ahí, tenemos que cuidarlo. Sí, sí. Bueno, no, hay otros artistas también que están trabajando en eso, ahorita tenemos al artista Salvador Montaner que está con un proyecto para recuperar el Ateneo. Ah, ciertamente. El 12 de febrero vamos a estar exponiendo ya también varios artistas y pues están invitados también. Ciertamente, ciertamente vi un grupo de personas haciendo cosas bellísimas por nuestro Ateneo, que además es un edificio espectacular, cargado de historia, de magia, ese patio de ladrillos y cielos es una belleza y qué chévere. Es bello, es bello, ese lugar por dentro es bellísimo. Y te dejo la tarea que por favor me pases el contacto de las personas interesadas de eso para traerlo, porque pues nuestros chamos tienen que conocerlo, o sea, no puede ser que eso se convierta en un espacio para el olvido o para que solo vayan los viejitos, no, ellos tienen que ir a nuestro chamo, apropiarse y asumirlo como suyo. Claro que sí, que bueno, es la parte turística, no solamente para pasear tenemos que ir a meternos a un local y gastar, sino que tenemos espacios bellísimos donde podemos disfrutar del arte. Nosotros los artistas exponer, hacer eventos, los músicos y los bailarines también hacer cosas, ¿no? Exactamente, son espacios para eso, para el encuentro, espacios, hay una frase que una vez dijo alguien, espacios para el encuentro ciudadano, espacios para que de repente tú te sientas, tú tienes tu estudio y todo chévere, pero un día te provocó irte a pintar ahí y lo puedas hacer cómodo, tranquilo. Bueno, y la importancia que tienen ahorita los espacios abiertos, ¿no? Que con esta situación del COVID, pues más importante todavía es que la gente pueda reunirse, pero no estar pegada, sino con su distancia. Exactamente, vamos a oír un poquitico más de música a la vuelta, vamos a seguir conversando con Enrique Gandica, vamos a escuchar a ti esto y a Karol G, Don't Be Shy, suena en la mega, donde sea. Cuando yo diga suena en la mega, cuando yo diga suena en la mega, tú respondes donde sea. Donde sea. Vamos a quienes están aquí, a ver. ¿Voy a Publi una vez, porra? Sí, señor. Pero antes se va a poner un tema de la estación. Bueno, entonces nosotros vamos a ir a Publi, voy a parar esto, voy a guardarlo, voy a publicarlo y a la vuelta seguimos.